¿Qué valoración puede hacer de esa independencia de la revista frente a la industria? Eso está muy bien. Lo que sucedió fue que un juez en Chicago tuvo que decidir una moción que había hecho una compañía farmacéutica de obtener datos confidenciales sobre el proceso de revisión de los artículos. Lo que ellos querían era ver los nombres de los revisores, los comentarios confidenciales y todo el tipo de cosas que nosotros guardamos bajo llave y de lo que somos muy celosos. La decisión del juez fue efectivamente a favor de las revistas, lo cual está muy bien, porque esto es un poco similar a lo que pasa en el mundo del periodismo con la protección de quien le da una información. Si uno da una información confidencial que es muy sensitiva, el periodista puede decidir no decirle a un juez quién le dijo esa información, porque ahí está esta protección, este privilegio entre el periodista y el entrevistado. El mismo tipo de privilegio que hay entre el abogado y alguien que está siendo defendido, o entre un paciente y el médico. Que el juez haya decidido que la información que recibimos de los revisores entra en la misma categoría de información que requiere de esta protección adicional, a mí me parece muy bien. Hace mucho más fácil nuestro trabajo y también hace que los revisores no tengan miedo de que potencialmente lo que nos puedan decir luego sea utilizado en un juzgado y verse arrastrados a una situación que no les interesa para nada. Entonces, desde mi punto de vista, ha sido la decisión correcta. Y ya para terminar, como editor de una de las revistas más prestigiosas del mundo en ciencia, ¿qué valoración puede hacer de las publicaciones científicas en España y de los científicos que publican a nivel mundial? El científico español creo que está madurando mucho en los últimos años. Antiguamente, el científico español estaba mucho más inhibido de cara a competir con el resto de Europa y desde luego con Estados Unidos. Pero creo que en los últimos años ha habido un cambio de cultura, en el cual la gente se da cuenta que lo que están haciendo otros no es inaccesible, es algo que se puede hacer aquí también. La gente que se ha formado fuera está empezando a regresar y está empezando a encontrar ciertas oportunidades. Hay más dinero para hacer investigación. Y todo esto se está juntando para hacer que lo que se está haciendo aquí sea de más calidad de lo que había sido antes. Todavía hay cosas por hacer y todavía cuando uno compara en volumen lo que se produce en países como el Reino Unido o en Japón y lo exitosos que son los programas de investigación de algunos de estos países, a España todavía le queda por crecer. Pero desde luego que el crecimiento que se ha visto en los últimos tres o cuatro años es encomiable y es síntoma de que las cosas van por buen camino.